¡Hey! Bienvenidos todos aquí a un nuevo episodio de Art Track. Hoy vamos a estar terminando una de estas nuevas inconclusas. Nuevas no, porque en realidad son cuadros viejos, ¿no? Que no se terminaron, o sea, eran en realidad unas viejas inconclusas. Y no me voy a marear mucho con eso. Vamos a estar terminando el último cuadro que nos queda en esta especie de campaña para terminar estos cuadros que jamás volví a terminar después de que los empecé. Viste, como que no soy muy responsable al respecto. Y dije, bueno, vamos a empezar ahora que soy una persona mayor y responsable. Vamos a hacer estos cuadros otra vez. Vamos a terminarlos y vamos a por fin ver qué sale de todo esto. Así que, bueno, me van a estar viendo con un cambio de look muy significativo. Como ese pájaro me está tocando el cuadro. Pájaro, vete. Gracias. Me van a estar viendo ahora con un cambio de look. Viven esta especie de turbante que tengo ahora. Porque quería atarme el pelo. Porque ya en las anteriores grabaciones se me dificultaba un poco. Porque se me caía el pelo en la cara. Tenía que corrérmelo. Y encima con el calor y el sol que hacía. No era muy bonito. Así que, bueno, no encontré una gomita. No encontré una vincha. No encontré ni un ganchito. Nada como para ponerme. Entonces me puse esto que lo encontré ahí creado en el suelo. Y dije, eh, esto está lindo. Y bueno, es cómodo además. No se crean. Es mucho más cómodo que ponerse una gomita. Y así que, bueno, no vamos a seguir ahondando en detalles mis gustos estéticos. Porque no viene al caso. Así que vamos a estar terminando ahora la siguiente obra en cuestión. Que se las voy a mostrar a continuación. Y esta es la obra en cuestión. Verán que es una especie de fantasía medieval. Es mi época en la que yo siempre dibujaba dragones. Me gustaba toda la onda bien así. Medieval. Del tema de los caballeros con armadura. Y las bestias, los dragones que luchaban. Y se enfrentaban y pasaban muchas cosas. Los castillos y demás. Así que bueno, tenemos que terminar esto. Empecé con el mismo caballero. Pero al mismo tiempo no me gustó como quedó. Y eso mismo me estuvo frustrando en su momento. Entonces no lo terminé. Son épocas. Y hoy vamos a estar terminándolo. A lo mejor agregando un par de cosas. Viendo que técnicas nos pueden servir para poder terminarlo de la manera más óptima para mí. O sea, a lo mejor ustedes tienen sus propios métodos. Pero yo voy a estar utilizando lo que a mí me parece. Y como que me convenza de que va a quedar bien de esa manera. Así que vamos a ver esto. Vamos a preparar todas las pinturas. Y vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!